Una presencia que no dejó indiferente a nadie y que trajo consigo una serie de críticas desde la oposición. Y que solo minutos después de la participación del presidente Gabriel Boric en un tramo de la tradicional romería de agrupaciones de derechos humanos, previa al 11 de septiembre, esta fue la postal. Rayados, ventanales rotos y uno de los accesos a la moneda completamente vandalizado por un grupo de encapuchados descolgados de la marcha. Es un error y una mala señal para el país. El presidente tiene que entender que es el presidente de la república y no es un dirigente universitario. El que se haya intentado abordar la moneda, el que se hayan quebrado seis ventanales de la misma, me hace ver que lamentablemente el presidente de la república no debiese haber estado presente ahí. Puede hacer todos los actos significativos que tenga que hacer, pero el hecho de participar en marchas que finalmente todos sabemos que terminan en desmanes y violencia, me parece que fue un despropósito. Algunos incluso sacaron a colación un instructivo que ordenaba a autoridades regionales a abstenerse de participar de manifestaciones. Yo hubiese esperado francamente que no solo hubiese sido aplicable a las autoridades de segundo o tercer orden del gobierno, sino que los propios ministros de estado y el propio presidente no hubiesen marchado en esta romería. Literalmente es un instructivo de la división de gobierno interior a los delegados y delegadas que cuando hay actividades donde pueda haber requerimientos de orden público, tiene que estar a cargo de esas tareas y no participar de las actividades. Es exclusivamente eso y no hay ninguna otra cosa. En su discurso por los 50 años del golpe de estado, el presidente Boric respondió a las críticas por marchar junto a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Y yo les digo con mucha convicción y también con mucha tranquilidad que no me arrepiento un segundo de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron. Eso fue un gesto del presidente a organizaciones que fueron mucho tiempo olvidadas. Es manifestación de un compromiso democrático que de siempre el presidente ha tenido con la causa de la verdad, de la justicia, no la impunidad, el valor de los hechos humanos. Anteriormente el presidente había condenado los hechos de violencia fuera de la sede de gobierno y los desmanes en el cementerio general, entre ellos el ataque a la tumba del ex senador Jaime Guzmán y el mausoleo de carabineros. Jornada que dejó 12 detenidos, 3 de ellos por los daños a la moneda.